Buenas tardes amigos en la tarde de hoy les traigo un vídeo donde les voy a enseñar o les voy a mostrar si vienen alguna vez aquí a turquía qué se debe decir en un restaurante para pedir para comprar algo así que ahí vamos hola 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 bien 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 ¿qué quieres? quiero un porsión de un café, un porsión de un café, un salato, esto es todo ¿qué quieres para el café? quiero un café y agua ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? sí, después de comer, un café y me gusta ¿qué quieres? sí, después de comer, un porsión de un café, ¿qué quieres? sí, entonces después de comer, lo que se va a tomar entonces para pedir la cuenta también les voy a mostrar qué queremos decir ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ya después de entregada la cuenta entonces les voy a mostrar ya la despedida gracias 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 amigos, ahora les voy a explicar lo que hablamos con mi esposo en la demostración que les hicimos los geldines aquí significa bienvenidos los bulduk significa algo así como encantado de verlo o qué bueno que nos encontramos algo así da a entender esa frase cuando decimos neistercinis significa que quiere, que quiere pedir para comer al decir ven, vir porción, doner, ven significa yo, quiero una porción de doner, doner es algo que venden aquí como un tipo de sándwich una porción de cofté, cofté son como unas albóndigas que venden que también son como a la parrilla y salata es ensalada al decir para tomar que quiere una coca-cola vir cola significa una coca-cola quiero, yo quiero una coca-cola vesu y agua vesu y agua vesu significa agua gemecten sonra tatli istermicinis gemecten sonra significa después de la comida tatli significa postre istermicinis istermicinis significa quiere, después de la comida quiere algún postre eehh 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 sion de baklava istiorun significa que yo quiero peki significa muy bien muy bien bien olurmo olurmo eehh sería como estaría bien y la respuesta sería olur como si claro jesabi ala bilir migin jesabi significa la cuenta ala bilir migin me podría dar la cuenta ala bilir migin me podría dar jesabi la cuenta tabi que sería la respuesta sería claro y ya al final la despedida sería yigunlar buen día y kolai gelsin que tenga buen trabajo me lo diría el y la respuesta de kolai gelsin sería tese kular afietlo afietlo olsun significa provecho así que eso ha sido todo amigas espero que este tipo de video les haya gustado no olviden suscribirse comentar que les pareció si quieren que les sigamos haciendo este tipo de video a mi me parece que es buena idea así se aprende algo así que nos vemos en un próximo video chacalín bye bye chao chao chacalín 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 Gracias por ver el video.